¿Qué es el Consejo Nacional de Anticorrupción? Él al contestar, eso significa debilidad. Ahí salió al avance o hacia adelante sobre este informe que es una síntesis de la estructura, cómo se ha delinquido en este país, cómo se ha robado en este país. Y los operadores de justicia no deben de contestar porque no son ni jueces ni partes. Deben de aplicar la ley tal como está establecida en nuestra norma, que como dice el Código Civil, la ley se cumple al tenor de lo escrito. ¿Cuál debe ser entonces la respuesta oportuna del fiscal general? Llamarse al silencio y actuar. Esa es la respuesta oportuna. Llamarse al silencio y actuar y inmediatamente nombrar una comisión de fiscales capacitados y decir, señores, hagamos oídos sordos, hagamos oídos sordos a lo que nos dicen que no actuemos y tenemos que actuar en favor de la sociedad hondureña. ¿Debe de ser más activo de accionar tal y como tiene el mandato constitucional que está respondiendo como excusándose el mismo? Es que el derecho o la creación del Ministerio Público es un derecho constitucional y no es de un derecho de uno de los poderes del Estado, ni tampoco del Tribunal Superior de Cuentas. Es un derecho que él tiene, que la Constitución le da la facultad para que actúe en representación del Estado, de los ciudadanos hondureños. ¿Aquí solamente se ha estado señalando la Corte? ¿Qué papel juega entonces la Corte? ¿El Ministerio Público ha sido señalado? ¿Qué papel juega entonces la Corte Suprema de Justicia? Mire, es que mencionan la Corte por la no aplicación de la norma. El Ministerio Público lo menciona porque ha sido muy pasivo para presentar los requerimientos fiscales. Oiga, no puede ser posible que en ocho meses que tenemos de pandemia solo hayan presentado un requerimiento o dos requerimientos que ya ellos saben perfectamente, que son requerimientos de poca monta y que los resultados iban a ser otros. Por eso los critica la sociedad hondureña. Una vez que ellos presenten los requerimientos fundamentados en el circuito de anticorrupción, dos o tres o cuatro delitos en contra de la economía del Estado, serán otras cosas. ¿Por qué el Congreso Nacional de la República, que es el órgano del Estado que hace este tipo de asignaciones en el sistema de aplicación y administración de justicia, no los llama al orden para que actúen de conformidad a la ley, abogado? No pueden ser ellos jueces y partes. Ya sabemos nosotros qué pasó con la Maxi. No es ni de explicarlo. Ellos mismos, para poder encontrarle algún defecto a la Maxi, ellos mismos formaron una comisión y evaluarla. Ellos no son un ente evaluador. De igual manera, yo les voy a decir algo. El Ministerio Público, en el artículo 173, numeral 12, ya dice que al momento de presentar un requerimiento fiscal y solicita una medida cautelar, la suspensión del cargo. Eso debería aplicarse en Honduras para que no suceda lo que sucedió con la Maxi y con las modificaciones de leyes que le favorecía a ellos. Gracias. 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 Gracias.